Con 10 años de trayectoria, si hay algo que ha aprendido Sofía Niño de Rivera como comediante, es a reírse de todas sus desgracias. Creo que la mejor forma de verla con humor es que primero te pasa algo, lo asumes, dejas que pase tiempo y luego dices, no, la verdad es que sí, es todo chistoso. O sea, yo creo que sí, porque no, tampoco puedes ver absolutamente todo con humor, nada más sí le puedes encontrar humor a las cosas después de que ya las acabaste de sufrir. Y aprovechando que se festeja el 14 de febrero, ¿quién mejor que ella para recomendarte cómo darle la vuelta a una discusión con humor? Uno es hacer como que no escuchaste, como que no, perdón. Otro es hacer como que te está hablando tu mamá, no importa dónde estés, tu mamá siempre puede estar ahí porque las mamás aparecen de repente. Otra es, yo creo que contando un chiste, o sea, te preguntan algo en una discusión y luego estás como, uy, me acabo de acordar de un chiste, les cuentas un chiste, que yo no me sé de ningún chiste, entonces nunca he podido usar esa. La cuarta, yo creo que es empezarte a reír nada más. O sea, están discutiendo muchísimo y de repente te empiezas a reír, la otra persona está como, ¿qué te ríes? No sé, pero hay que reírnos juntos. Debido a su éxito, la comediante llevará su humor hasta Estados Unidos y para probar que es la mejor en su género, te presenta las mejores imitaciones a algunos de sus colegas estando peros. Esta es mi imitación de Mau Nieto. Mau Nieto trae bigote todo el tiempo. Esa fue mi imitación de Mau Nieto. Y mi imitación de Ricardo Farril es nada más, ok, todo el tiempo sudando y todo el tiempo está como... Esa es mi imitación de Ricardo Farril.